Pero estamos aquí, estamos aquí. Antitelevisiva totalmente. Pero esto ahora mismo, esperemos que dure poco. Momento de la tensión y de los francotiradores desde el... Ahí está. Uy, se hizo la luz, se hizo la luz sobre el escenario. Yo soy el gran destripador de todo lo nuestro. Yo soy un asesino en serie que no es serio. Y disfruto haciéndole pupita a todos los marraos, a los papas fritas, a los bacalaos y a todos los hiesos. ¡Ahora! Ten, 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 ten. Trajando barriga, me paso la vida, trajando barriga, yo soy el mejor. Trajando tríjima, yo visualizo, quien tiene cueva, quien tiene cristalito, quien come cajamba, quien montanela, y quien se come hasta las bragas de su abuela. Y me he encontrado algo sorprendente, que aquella rubia se comió el segundo puente, que se puede esperar de una rubia que te bote, si al lado tiene un besugo como Vicente, que está la otra. ¡Bajo barriga! ¡Bajo barriga! ¡Bajo barriga! ¡Bajo barriga! ¡Bajo barriga! ¡Bajo barriga! ¡Ya ha llegado malo niño! ¡Bajo barriguito! ¡Que lo despico! ¡Que lo despico! ¡Bajo barriguito! ¡No me hace falta el cuchillito! ¡Que lo despico! ¡Que lo despico! ¡Que lo despico! ¡Bajo barriguito! ¡Sí, señores! ¡Ya llegó! ¡El destripador! ¡Sí, señor! Presentación de estos destripadores que son, bueno, pues vendedores de pescado, de los puestos que hay en la plaza de pescado, pero con ese estilo británico, digo, porque se supone que Jack, el destripador, fue así, aunque, como tú sabrás, nunca fue encontrado el caballero. Nunca, nunca, un caballero daría por el 1888. Bueno, algún detallito británico tienen en los pantalones, que son de escuadro, creo que también los tirantes son así de cuadrito. La chistera también, un estilo... Pero son de Cadi-Cadi, ¿eh? Sí, de Cadi. Porque, bueno, en cuanto escuchen el ritmo y el soniquete que tienen los pasodobles, se van a dar cuenta que esta chiligota... Y sobre todo porque no hay puestos de pescado en Londres como los que hay aquí, en esta plaza. Ni pescado tan bueno. O en contra de todo. A ver. Bueno, ese lo mato, lo mato, lo vamos a escuchar después, en el estribillo ahí. En el estribillo, sí. De esto... El tricotero de mano de Santander, que el año pasado se tomó un año sabático. Sí. Como ha dicho él antes, estaba en el sofá de su casa y esta gente lo sacaron para ponerlo otra vez en órbita. ¡Ese vale! ¡Dicho! ¡Baja! Con el mono lleno plaza, peleando por tu casa, te conocí compañero. Siempre en la fila de adelante, en esta guerra constante, que vivimos los obreros. En ti todos confiamos, a ti todos te votamos, y no sé qué te pasó. Y al ponerte en la corbata, dejaste de ser obrero y te convertiste en ladrón. Tú que pediste seguir luchando en la barricada, tú que pediste más sacrificio y más unidad. Tú te has cargado toda la razón por la que tanto y tanto hemos evolucionado. El mismo día te va de puta y de maricada, con los mismos sinvergüenzas que me acababan de apuñalar. Tú te has cargado toda la fe y la esperanza de los obreros, que ya no tienen en quién creer, si su sindicato es un nido de embusteros. Tú te has cargado toda la razón por la que tanto y tanto hemos evolucionado. Y no has pensado ni en dimitir, a mí solo te importa vivir en ese imperio que te has montado. Imperio fordado con sangre y sudor de miles de compañeros. Que te da vergüenza de tu redor, diga que es obrero, obrero, obrero. Letra crítica, cartillería aquí tenía guardado Manolito Santander, que se ha quitado su chistera ahora. Y bueno, es un tema que también ha salido, Fernando, a lo largo de este concurso. La crítica también, bueno, pues a algunos sindicatos. En este caso no se ha nombrado expresamente a ninguno. Muy bien, pues ahí tenemos ese pulpo que está sobre, no sé, puede ser una hurta, un róbalo. Es enorme, es enorme. Bueno, pues muy conseguido, ¿eh? Un diseño de Emilio Santander, el hermano del autor, de Diego Cornejo. Lo ha realizado de una empresa que se llama Imaginarte Creaciones, con un forillo blanquillero. Aquí está el autor, precisamente en este primer plano, del hermano de Manolito Santander, que ha hecho el diseño de esta chirigota, que es tradiciona también. No quiero ser un malare, pero creo que un alcalde es lo mismo que un tolero. Si no sabe retirarse, termina por todas partes, sirviendo de cachondero. Con loco un sitio en España, donde un alcalde es Amanda, desde tiempo en Nebolia. Y ella cree que es un cordío, y forma allí cada lío, que es parodia nacional. Como la pobre no sabe que ella está asociando, tiene perdidas a la noción de la realidad. Si el pueblo entero al ayuntamiento va protestando, los trata por delincuentes y allí los manda a calear. También se cree en la pobre mujer, de que las nuevas tecnologías son solo para la gente de bien, que los pobrecitos la han usado para tonterías. Es dueña de una televisión, donde ella es la estrella principal. También que es dueña de la razón, tiene encrujada la oposición, pa' terminar la santificar. Entiendo que ustedes se puedan reír, ante toda esta locura. Pero tú te quieres ataborir, cuando esta cadena la apoya, la apoya. Bueno, pues el segundo paso doble también crítico, antes con los sindicatos, ahora con la alcaldesa de Cádiz. Que ha recibido, como es tradicional también, la crítica y la ironía. Es decir, que tanto crítica en paso doble, como ironía en cumple, en fin, buscando un poco la risa. Es uno de los temas más tocados habitualmente durante estos últimos años de mandato de Teófila, que son muchos, por cierto. Es del 96. 95-96, sí. Bueno, y además qué manera tiene de defender el Valle Valle a plano del pulpo, tenemos ahí. Qué manera tiene de defender el repertorio de los pasodobles, sobre todo esta agrupación, con ese manolito ahí, arreglándole. Digamos que abordan el clásico formato chirigota, paso doble crítico, caústico. Que quiere llegar a la figura sensible y después suponemos que los cumple buscando el chiste y el humor. Vámonos, guapito. Mira, bueno, guapito. Idiótico. ¿Qué coño es la psicogéresis? En Cádiz está haciendo frío, últimamente en los balcones y en esta abastita. Y en la caleta van las cuernetas con Rebequita. Dentro de mi casa hace tanto frío, que yo llevo puestos unos calzoncillos de borreguillo. Y hasta mismo crezca, cambio al calario, por los pingüinos. ¡Eh! En mi salón hace más frío que en la nevera, por eso en los productos congelados. Yo los tengo puestos en el sofá, todos en hilera, igual que los reyes magos. Tengo una pila clavante, con tanto bolígito y trago. Tengo una pila clavante, como loco a Dios. Los vagos, los vagos, los vagos. Y a decirte una cosita, porque todo el que se muera, aunque fuera un cieso, después un salto. De la alegría queda quitártelo de lo arco. Y le ponen calles, y le dan medallas. Y tiran la ceniza llorando en la orilla de la playa. Cuando estaba vivo, querían tirarlo por la muralla. ¡Eh! Los de Manolo Escobar, que tiene de edad, por su vida cantando y protestando. Y ahora que se ha muerto el pobre hombre con esa pena, seguro aparece el carro. Tengo una pila clavante, con tanto bolígito y trago. Tengo una pila clavante, como loco a Dios. Los vagos, los vagos, los vagos. ¡Eh! Bueno, pues en la búsqueda del carro parece que apareció, bueno, lamentablemente cuando fallecía nuestro insigne almeriense Manolo Escobar, en estos últimos meses nos abandonaba, nos dejaba. Y ellos han hecho su chiste habitual con ese carro que se lo robaron hace muchísimo tiempo. Y toquecito también, bueno, pues a ese efecto meteorológico que últimamente pues aparece. La ciclogénesis explosiva que antes en Cádiz se le conocía como un temporal o una gran levantera. Mira qué detalle también, Manolo dándole un buchito al agua. Antiguamente lo que se bebía era vino de chiclana en el escenario. O por lo menos así parecía en determinadas zonas del... Ya todo eso ha desaparecido, ya se bebe agua, en fin, es la forma de ver las cosas. Poeta al canto. ¡Uy! No hay que no diga ore, que le corten con el machete, la pisa en tres. ¡Dimensiones! Me han tenido que echar un cablecito. Bueno, 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 Manolito Santander. Que se tire, piden ahí al personal que ya saben se ubica sobre todo en la zona de Gallinero. Que nos veíamos desde el 2011 aquí sobre el escenario con Ángeles y Malángel. Y que hace tiempo que no se cuela en la final, ¿eh? Hace un tiempecito. Además tuvo un mal trago porque fue descalificada, ¿te acuerdas tú? En una chirigota con el libro. En el movimiento del 36. Sí, sí, sí. Cantó uno de más y... Se formó un lío con el 36 y con el movimiento. ¡Ojo! Vamos a quedarnos con el último popurrí de estas semifinales. ¡Uh, oh! Vamos a quedarnos con el último popurrí de estas semifinales. ¡Hago yoga, me tengo que relajar! Veo la tele y tengo un hueco, me da el siloco. Me atrajo y le veo cara de choco. Y ya quiero que estripalos y cortarlos a taquitos. Y meterlos en adobos y comermelos frechizos. Tirarlos a la plancha, ahogarlos tomantes. Hacerme con las barbas una comilla de bates. Sí, asarlos en el horno. Sí, meterlos en patatas con sus cebollitas. Pimientas, pimiento, su vino y limón. ¡No! Si al final va a estar tan bueno el cabrón. Cuando yo abro la pescadería, mi cliente da una monería. Y a mí me piden una tontería, que acabo loco todos los días. Y a mí me piden una tontería, que acabo loco todos los días. La copedal pide el angostino, va a pagarlo en diferido. El Rumancaba quiere un lenguado, pa' tapar ser descampado. El gallantón me pidió marrajo, pa' mandarlo pan. ¡Eso, eso! De guiñarles a mojonera, pa' que no muela su caladera. ¡Ah! A la botella pidió borriquete, rega sin gas o café con leche. ¡Tú eres tonta, soxerde! Ella quiere un calciano, que sacó con la jojana. Y quería dar medalla, de una anita de plego y cartón. ¡Tabón! Cojo un sofogón cuando es gachicote en la televisión. Tiemblo de pensar cómo se cuele en mi casa. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo tengo una sartén, cojo rompía por los yoguis o a la guiaba, que está más negra que los huevos de los babas, que cuando voy a fregarla, huye de mí. El horno mío en la cueva María Boco no tiene trinque, eso tiene como rojo. Por eso ni lo toco, eso está ahí. Yo no sé por qué el puerto está siempre lleno de bocas, como tapejue, de grande, cabrona y peligrosa. Y me tienen asustado, me tienen arrinconado. Yo veo una boca y veo el toro volado, pero yo le echo cojones, ¡Chulo! Y le pego tragancones, ¡Valiente! Pero que se mueve mucho. ¡Y, y, y! Un ojo pa' mí y le echo flix. Y se canchó un día conmigo y le pongo bolsita de agua. Y se canchó un día conmigo y me piro pa' mi casa y me amocaba conmigo. Y me ha puesto en el sofá y me dice en el oído ¡Gracias, Listeria! ¡Te quiere ir pa'l puesto que te va a perder! ¡Gracias, Listeria! ¡Gracias, Listeria! ¡Halao! ¡Gracias! Que le da carguea cuando se encuentra una pirita en el pecao y le acuerba liña le sube el colesterol y se come los burgas. Y yo con cuchillo y tenedor los boterones lo quiere pelado. La acedía la tiene pelado. La caña y ya con la cremallera atrás. La puntillita la crema. El salmón este que está en colorado. El bacalado de la Leti de Bilbao Y que le quiten lo de aquí Y que le quiten lo de al lado Y la espinita que está aquí Y la espinita que está al lado Y la camita que está aquí Y la espinita que está al lado Y la tripita que está aquí Y la tripita que está al lado Que no quiere ver una pira Ni en el coño de mi prima Vaya tío más pesado Rodolfo Cómprate un pollo asado ¡Saja! ¡Más cariño! ¡No te di miedo! ¡No te di miedo! ¡No te di miedo! ¡Miedo, miedo, 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 miedo! ¡O a mi mujer tampoco! Mi valienta es muy santa y muy buena Pero la limpieza la tiene más jara Lleva una vida tan escapondada Que lava la basura antes de tirarla Y cuando llego todo lleno de sangre Y rozó la cortina Dios mío, qué desgracia Se le pone cara de ropa y le Y ya tengo mi casa La guerra a la galaxia Y yo Lo que hice el suelo Que está mojado Por el laito No me sigue, no me sigue, no me sigue, no me sigue Que no te sientes, que no te acuerdes No tocas niño ¿Dónde me meto chocho? Yo cojo a la toalla que la acabo de poner No te meto en la cama con esa pesta piel Y al calzoncillo por la cadera Que tiene un palomino como una paellera Dame paciencia Dame paciencia, dame paciencia Que yo le tribo a mi marita Dame paciencia, dame paciencia Que yo le tribo a mi marita Ojalá que te vaya bonito Ojalá que tu fortuna cambie Ojalá que no sufran tus hijos Lo que yo estoy sufriendo en mi carne Que te dé todo lo que te han robado Que tu risa no sea cotiza Que el trabajo no sea un codo privado Que a mi cabi le devuelvan la vida Que en la cárcel mueran los canarias Que no siempre perdamos los mismos Que tu puente no sea un campo de batalla Que el gobierno nunca sea un enemigo Ojalá que cuando vuelva a verte Vean tu cara ilusiones de niña Y si un día ve que la pena te puede Ve a buscarme a mi barrio La niña que allí, allí, allí te espero corazón Cantando con grita Pa' beberme si hace falta corazón Ocula y linda que allí, allí te espero corazón Cantando con grita Pa' beberme si hace falta corazón Ocula y linda que allí, allí te espero corazón Cantando con grita Pa' beberme si hace falta corazón Ocula y linda Hasta ahí ha llegado la interpretación de los destripadores de la calle Londres La chirigota de Manolo Santander En su vuelta al concurso del Gran Teatro Falla La gente les despide de pie Estamos en el final de la función Y lo que nos queda a partir de ahora es la espera Para conocer el veredicto del jurado Estamos en las 3 menos 20 minutos de la madrugada